En este páramo, yo soy el que huye de vivos y muertos. Un hombre con un solo instinto. Sobrevivir. ¡Yo seré quien os haga resurgir de las cenizas de este mundo! ¡No somos cosas! ¡No somos cosas! ¿Dónde se las ha llevado? ¡Los quiero de vuelta! ¡Son de mi propiedad! ¡Qué día! ¡Qué gran día! ¿Queréis salir de esta comida? ¡Nos vamos! Con el declive del mundo, llegó de una forma u otra el de cada uno de nosotros. Era difícil saber quién estaba más loco. Yo. O los demás. ¡Nos vamos! 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 Gracias por ver el video.